nos cuenta. Vamos, Gustavo. Sí, Eduardo. Había desesperación y angustia en la familia de Valentín de María, de 48 años, kaisorfista. Había salido a practicar este deporte el último fin de semana. Lo vieron desaparecer en Aguas del Río de la Plata a la altura de Hudson. El sábado, cerca de las 14, se comenzó una búsqueda. La familia, hablamos con María de la Cruz, que es la cuñada, realizó severas críticas, acá desde la pantalla de la Nación Más, a los responsables de la búsqueda. Ellos sabían el lunes que estaban tras un cuerpo, que no había posibilidades de sobrevida, después del tiempo que había pasado desde la desaparición de Valentín, pero también criticó la falta de seguridad en la zona. No había guardavidas. Hasta el año pasado había nueve guardavidas. A seis los echaron. Y los tres que quedaron no estaban trabajando ese día, porque tenían COVID. Es zona que no se permite el baño ahí, ¿verdad? Mirá, es una... Sí, a ver, es una playa que tiene que tener guardavidas. Porque la gente igual va. La gente igual va, exactamente. Está contaminada el agua ahí, básicamente. Pero la gente igual va a hacer deporte náutico, como el caso de Valentín de María. Había una escuela de Kaiser, el Peregrino Sur. La cuestión es que se realizó una búsqueda, estuvo prefectura participando. Vemos imágenes aéreas donde aparece un guardacosta de la prefectura. Finalmente, ayer por la tarde, un guardaparque del Parque Pereira encontró en la desembocadura de los arroyos Baldovino y Grande, en el río de la Plata, el cuerpo de Valentín de María. Claro, se ve que el agua misma la llevó a su pausa. Seis kilómetros de agua hacia abajo. Claro. A ver, desde el lugar donde lo vieron por última vez con vida hasta el sitio donde encontraron el cuerpo, hay 60 cuadras. ¿Qué se sabe de esa persona que dijo que estaba en una moto de agua? Lo vi, no lo pude sacar porque yo no sabía cómo. ¿Qué estaba ahí? ¿Desvanecido? ¿Estaba pidiendo auxilio? ¿Qué es que no... Al menos, no, ya aparentemente se había golpeado. Ah, bueno, ahí está el tema. Pero acá tengamos en cuenta, el hombre no estaba capacitado para hacer este tipo de rescate, pero además también, a partir del estado en el que había quedado después de la caída, Valentín no tuvo posibilidades de subirse justamente o agarrarse a la moto de agua. Entonces, después de prácticamente tres días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Valentín de María a 60 cuadras de agua hacia abajo. A ver, el deporte es violento. ¿Por qué? Porque tenés velocidad con el viento, la tabla, a lo mejor el golpe tiene que ver con la misma tabla y se terminó golpeando. Tenés en cuenta que no contaba con el salvavidas. No tenía salvavidas. No tenía salvavidas. Este deporte permite que vos vueles, porque te hace volar con la tabla a varios metros y después al caer tal vez cayó mal, Gustavo. Sí. Un mal movimiento. Eso es muy posible que haya ocurrido eso. Sí. Y esto lo reconoce la propia familia, ¿no? Él no estaba practicando con un equipo prestado y no tenía el salvavidas. Pero sí tenía experiencia en el deporte. Sí, hace mucho que practicaba kitesurf. No era instructor, pero sí era un aficionado importante a ese deporte. Que hay que tener cuidado, que recuerdo cuando hablamos con la cuñada, de lo que ellos saben todo esto que vos estás contando, Gustavo, pero hacen hincapié en que no había un guardavidas en el lugar. Tenía el COVID. Bueno, pero debería haber un reemplazo, ¿no? Yo coincido con vos. Eso es lo grave también. De tres ninguno. Mirá, había nueve el año pasado. Echaron a seis, quedaron tres. Los tres estaban con COVID. Claro. Esa fue la realidad. ¿Y cómo seguimos? Ese es el problema. Bueno, sabés que hay una situación similar al Mar de Plata, a la costa toda, porque los guardavidas están yendo y están al límite. Entonces dicen, su jefe, si tienen contacto estrecho, vayan igual, porque nos quedamos sin control en playas. Claro. Entonces está todo al límite y en este caso la fatalidad de esta persona. Bueno, la familia acompañó, hizo todo lo que pudo, Gustavo. La familia acompañó, pero insisto con esto. Acá Sofi lo marcaba y yo lo destaco. Las fallas de la cuestión de la municipalidad, teniendo en cuenta que donde tenían que haber guardavidas no había nadie. No había nadie. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Vamos a información.